Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los televidentes de RTA Noticias. Bienvenidos a una nueva emisión hoy martes 25 de julio. Hoy iniciamos con la noticia de un doble homicidio que se registró la mañana de este martes en la margen derecha del río Guatapurí, donde fueron hallados muertos padre e hijo. En horas de la mañana de este martes 25 de julio fueron encontrados los cuerpos sin vida de padre e hijo en el sector de la margen derecha del río Guatapurí. Los hombres fueron identificados como Alejandro Agresot Ricardo, de 53 años de edad, y Jason Agresot Mendoza, de 23 años aproximadamente. Ambos habrían recibido un impacto por arma de fuego en la cabeza. De acuerdo al secretario de Gobierno Municipal, Felipe Murgas, los cuerpos fueron encontrados en el barrio Pescaíto, a 200 metros del afluente. Se conoció que los hoyos chizos se encontraban, al parecer, departiendo la noche anterior en la finca El Descanso, cuando fueron abordados por varios sujetos desconocidos que se los llevaron en contra de su voluntad, ocasionándoles la muerte. Por lo anterior, miembros de la SIJIN llegaron hasta el sitio para llevar a cabo los actos urgentes. Asimismo, las autoridades se encuentran investigando detalles del hecho violento, con el fin de determinar móviles y autores del doble crimen, con el que ascienden a 81 las muertes violentas en lo ocurrido del año 2023 en la capital del Cesar. Estudio comunicación social y periodismo porque es lo que me gusta, lo que me apasiona desde pequeña. Y escogí la Universidad de Santander porque es una universidad prestigiosa, además que me brinda las herramientas necesarias para formarme como una buena profesional. Por la muerte de estas dos personas, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información de los responsables de este doble homicidio. Las autoridades departamentales y municipales anunciaron en la mañana de este martes 25 de julio que ofrecerán una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita dar con los responsables del asesinato de padre e hijo hallados sin vida en el sector pescaíto, margen derecha del río Guatapurí, en Valledupar. De acuerdo a las autoridades, las víctimas fatales identificadas como Alejandro Agresot Ricardo, de 53 años de edad, y Jason Agresot Mendoza, de 23 años aproximadamente, habrían sido abordados por sujetos desconocidos cuando se encontraban departiendo en una finca ubicada por el sector mencionado. Las presuntos asesinos habrían llevado a los hoy fallecidos hasta el lugar donde ambos le propinaron un impacto de arma de fuego en la cabeza. Por lo anterior, el comandante encargado del Departamento de Policía Cesar, Coronel Wilson Álvarez, señaló que luego de una reunión entre los funcionarios de la Alcaldía de Valledupar y la Gobernación del Cesar, se logró establecer la recompensa mencionada. En compañía del Departamento y de nuestra Alcaldía, dan una recompensa de hasta 50 millones de pesos que nos dé información para esclarecer este hecho ocurrido en el día de hoy en Valledupar. Cabe señalar que el pasado 17 y domingo 18 de junio fue encontrado una cabeza humana y una pierna de la que aún se desconoce la identidad en estado de descomposición. En inmediaciones de la finca La Bodega, sector La Cola del Caballo, en la margen izquierda del río Guatapurí, en Valledupar. También el lunes 19 de junio, falla del cuerpo de José Duvíges Vargas flotando en el afluente semidesnudo y con parte de residuos en su cuerpo. El hombre residía en el sector 9 de marzo y estaba en avanzado estado de descomposición. Por estos hallazgos, la comunidad vallenata pide a las autoridades esclarecer este tipo de actos que causan pánico y generan temor. Un hombre de aproximadamente 50 años tomó la fatal decisión de quitarse la vida en el barrio primero de mayo de Valledupar. Nuestra periodista Liket Pérez se trasladó hasta el lugar de los hechos y nos preparó el siguiente informe. Nos encontramos en el barrio primero de mayo, donde un hombre tomó la fatal decisión de acabar con su vida, exactamente en la carrera 21 con calle 27. Al interior de su vivienda se encuentra el cuerpo tendido, aproximadamente tenía 50 años de edad, aún se desconoce el motivo de su decisión. Sus familiares hacen acto de presencia en el lugar, quienes es entendible que no tengan palabras, ya que los vecinos lo caracterizan porque era un vecino quien tenía una actitud siempre positiva. En estos momentos las autoridades hacen acto de presencia para hacer el respectivo levantamiento de cadáver. Para RTA Noticias informó Liket Pérez. En la ciudad de Cartagena se desarrolló un informe de sostenibilidad de la empresa Afinia y nuestro director Ubaldo Anaya estuvo muy atento a lo que sucedió en ese lugar. De saludos desde el Centro Histórico de Cartagena se ha cumplido aquí en la capital de Bolívar el informe de sostenibilidad 2022 de la empresa Afinia, que presta el servicio de energía eléctrica en varios departamentos, entre ellos Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y parte del Magdalena. El presidente o gerente general Afinia, Javier Lastra Foscaldo, ha entregado el balance de este informe. Es que en el tiempo que llevamos, en 33 meses, hemos adelantado inversiones que superan las hechas en la última década por los antiguos operadores. Estamos hablando de cifras que superan 1.5 billones de pesos en nuevas subestaciones, en nuevos circuitos, en nuevas redes, transformadores de potencia, de distribución, en fin. Las obras ya se están viendo, es una realidad. Mostramos con fotografías, con videos, todos los avances en esta transformación del servicio que toma tiempo, hay mucho tiempo para seguir trabajando, pero estamos dentro del plan de ruta que estableció 11 billones de pesos al 2030 en inversiones para alcanzar niveles de la media nacional en los indicadores de calidad del servicio. Lastra Foscaldo asegura que se han hecho grandes inversiones y que ha mejorado el servicio a lo largo de los municipios en los departamentos donde prestan el servicio energético por parte de esta empresa. Nosotros en el 2019 teníamos interrupciones de 122 horas en promedio por cliente al año. En el 2022 cerramos en 74, dos días menos de interrupción. Lo que sucede es que las personas juzgan el servicio por lo que le esté pasando en su municipio, pero nosotros atendemos 134 municipios y el promedio es a nivel de la empresa. Tenemos localidades, por ejemplo, en el norte de Bolívar, donde hay una complejidad, es bien complejo lo que sucede allí, pero no quiere decir que no se pueda acometer las inversiones para transformar todo esto. Pero hay otras municipalidades en donde están viendo una mejora importante y que da cuenta de cuál es el promedio de la empresa, que es lo que nos califica los entes de regulación y control. Aseguró el directivo que hay un plan de mejoramiento a 2032, con lo que se pretende garantizar el servicio de energía eléctrica en todo el sector del Caribe colombiano donde presta el servicio esta empresa energética. Cuando hay un proyecto al 2030 para lograr unos resultados, la evaluación hay que hacerse del periodo que llevamos. El corte es 2022 y hasta la fecha llevamos 33 meses. Y vamos incluso mejor de lo que se había previsto en tema de calidad del servicio. Hay un reto importante y eso es un llamado para los usuarios, para las comunidades, etc. Si no se hicieran irregularidades de la noche a la mañana, se dejaran de hacer irregularidades, la tarifa bajaría 120 pesos. Entonces esto es un llamado a las personas que utilizan la energía por otros mecanismos no legales que no lo hagan. Para finalizar la ceremonia del informe de sostenibilidad 2022 de Afinia, se presentó la fila armónica de Cartagena, interpretando varias canciones, entre ellas varias vallenatas. Esta es toda la información desde la heroica Cartagena, con el acompañamiento de Aquiles Hernández. Un acordeonero y un conductor del Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar protagonizaron un acto de intolerancia a plena luz del día en Valledupar. En video aficionado, quedó registrado el enfrentamiento protagonizado por un conductor del Sistema Integrado de Transporte Público Colectivo de Valledupar, Siva, y un acordeonero de la música vallenata, identificado como Jorge Vergel, que se movilizaba en un vehículo particular. El hecho se registró en horas de la tarde del lunes 24 de julio. En el CLIC se observa que los involucrados tienen heridas en sus rostros producto de la agresión mutua ocurrida en el sector de los tres postes de la capital del Cesar. También se puede apreciar que el conductor del carro de placa CCD884 se encuentra ofuscado y de manera retadora sacó un palo para agredir al otro involucrado. De acuerdo a la información de la comunidad, que presenció el suceso, el acordeonero al parecer se encontraba en estado de alicoramiento. Sin embargo, las autoridades deberán esclarecer el hecho. RTA Noticias contactó vía telefónica y mediante mensajes de textos al intérprete vallenato, pero este se negó a entregar su versión del altercado. Se espera que en las próximas horas los involucrados se pronuncien al respecto. Ante este acto de intolerancia, la gerente del SIVA, Catrisa Morelli, se pronunció rechazando esta riña. Luego que se difundiera un video aficionado en el que quedó registrado el enfrentamiento protagonizado entre Javier Ricardo Luna Centeno, conductor del Sistema Integrado de Transporte Público Colectivo de Valledupar, SIVA, y un acordeonero de la música vallenata identificado como Jorge Vergel, la gerente del SIVA, Catrisa Morelli Aroca, se pronunció frente al incidente rechazando categóricamente estos hechos de intolerancia. Pues muy desafortunado, en principio porque no se puede arreglar un incidente de tránsito de esta manera. O sea, creemos que es totalmente reprochable e inaceptable la actitud de esta persona particular que agrede a nuestro conductor. El altercado se presentó en horas de la tarde del lunes 24 de julio en el sector de los Tres Postes, en Valledupar. De acuerdo a las autoridades, la riña se dio luego de que un bus impactó por la parte trasera al vehículo particular de placa CCD884 y el conductor de otro vehículo del SIVA se bajó a observar qué ocurría. Situación que causó molestia en el intérprete de la música vallenata, quien ofuscado sacó un palo para agredir al hombre. De acuerdo a la gerente del Sistema de Transporte Público Colectivo de Valledupar, el hombre recibió ayuda médica y el caso fue expuesto ante las autoridades competentes. Para nosotros es totalmente reprochable. En la mañana de hoy ya se presentaron las denuncias correspondientes en la Fiscalía y se hizo la revisión de nuestro conductor por parte de Medicina Legal, quien en la tarde de ayer fue atendido por médicos en un centro asistencial. En el video se puede apreciar que los involucrados tienen heridas en sus rostros debido a la agresión mutua que sostuvieron, razón por la que Morel y Aroca hacen llamado a la ciudadanía en general a tener mayor tolerancia y respeto. Pero también de que sigamos apropiándonos del sistema, de que bajemos los guayos. O sea, no es aceptable que para una sana convivencia de sociedad, como estamos llamados todos a hacerlo, como buenos ciudadanos, tengamos que estar solucionando cualquier hecho o cualquier incidente que ocurra en la vía o en el espacio público de esta manera, con violencia, con agresiones. Aunque intentamos comunicarnos con el acordeonero para conocer su versión en el incidente, ésta afirmó que en el momento apropiado emitirá un comunicado. Según encuesta, la alcaldía de Valledupar se definiría en tres candidatos. Estos serían Ernesto Orozco, Jaime González y Camilo Quirós. A casi tres meses para llevarse a cabo las elecciones regionales en el país, comienzan a darse a conocer encuestas que marcan el nivel de favorabilidad de algunos candidatos que aspiran a los diferentes cargos por elección popular. Una reciente encuesta realizada por la firma autorizada por el Consejo Nacional Electoral, Crece Consultores SAS, ha arrojado resultados que suben algunos y que bajan a otros. Los datos obtenidos mediante la encuesta permiten apreciar las tendencias de voto en la contienda electoral por la alcaldía de Valledupar. De acuerdo con la pregunta, si las elecciones fueran hoy y los candidatos los que les mostramos por cuál de ellos votaría, el candidato Camilo Quirós alcanzó el tercer lugar con un 11,3% de intención de voto. No es producto de una sorpresa, uno viene trabajando arduamente y ya en las calles eso se comienza a sentir. Decir que este proyecto comenzó de cero, que nunca había participado en política electoral y que desde entonces, desde diciembre que estamos recorriéndonos las calles barrio a barrio, hemos hecho un trabajo disciplinado, un trabajo honesto. Ernesto Rosco lidera con un 24% de apoyo, seguido de cerca por Jaime González con el 14,3%, Camilo Quirós superó a Miguel Morales 10,1% y Cristian Moreno 9,1%. Yo creo que hoy ya se comienza a sentir, no solamente en encuestas, sino principalmente allí en la calle, en el fervor de la gente. Creo que este proyecto el próximo 29 de octubre va a terminar con la victoria y Valledupar tendrá por fin un mandatario distinto. La investigación que contó con 931 personas encuestadas se realizó mediante entrevistas presenciales en hogares de las seis comunas de la ciudad entre el 13 y el 17 de julio de este año. El estudio abarcó hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos, residentes y votantes del municipio. Por presunta corrupción le imputarán cargos al alcalde de Codazzi, Omar Benjumea. Por presuntas irregularidades relacionadas con la celebración de un contrato para un proyecto alcantarillado le imputarían cargos a Omar Enrique Benjumea Ospino, alcalde del municipio de Codazzi, Cesar. De acuerdo a la información, la solicitud de la audiencia de imputación de cargos, que se realizará en horas de la tarde del viernes 28 de julio, contra el mandatario habría sido radicada en el Centro de Servicios Penales del Palacio de Justicia de Valledupar. Es de anotar que la investigación está siendo adelantada por la Fiscalía 12 seccional, que establecerá las presuntas responsabilidades penales del alcalde en estos hechos que lo involucran. Adicionalmente, se conoció que en la Procuraduría General de la Nación supuestamente existen procesos disciplinarios en contra de Benjumea Ospino, que tienen que ver con una serie de corrupción en el cargo de presidencia del Consejo Municipal. De acuerdo al ente, el caso fue expuesto por el concejal Wilkins Ruiz Gómez, quien denunció que el mandatario habría manipulado y ofrecido dádivas con el fin de que la mesa directiva de la corporación escogiera al presidente. Investigación que se encuentra en la etapa de recolección de pruebas. Vamos a nuestra primera pausa de comerciales y al regresar no se pierdan más información aquí en RTA Noticias. Sí, solo hay una forma de que las cosas cambien. Y sucede cuando confiamos en nuestros instintos, perseguimos nuestros sueños, superamos fronteras, límites y miedos. Enfréntate lo desconocido. Es hora de construir un nuevo futuro. Un día soñamos con llevar educación para todos. Hoy tenemos presencia en el 93% del país, Unión Europea y Estados Unidos. Somos Universidad UNAD, educación virtual de alta calidad. Atrévete a innovar, emprender, transformar. Atrévete a más www.unad.edu.co La siembra de los árboles es muy importante para todo el mejoramiento de nuestro sistema, así como para los seres vivos en general. Los árboles, ellos ayudan a capturar el CO2 y a liberar oxígeno. El proceso de siembra de árboles de la compañía Drummond se adelanta en dos vías. Una, en las áreas que fueron objetos de minería, en las cuales este año hemos sembrado alrededor de 72.000 árboles. Y otra, a través de nuestro plan de compensación forestal en las cuencas de la provincia de San Antonio. La compañía también pasa con un programa de donación de árboles para nuestros trabajadores y comunidades. El objetivo es incentivar en ellos una conciencia ecológica y así contribuir a hacer una minería con un impacto positivo en nuestra región. Los trampolines de diversión regresan a Guatapurí Plaza Comercial, con más saltos y emoción que nunca. Plazoleta de eventos, adquiere tu boleta de ingreso en el punto de atención, presentando factura de compra más 5.000 pesos en efectivo, sin presentar factura de compra 15.000 pesos en efectivo. Es obligatorio el uso de medias antideslizantes. Los trampolines están de vuelta en Guatapurí Plaza Comercial. Las prácticas son esenciales para nuestra formación como profesionales. Y hoy estamos aquí fortaleciendo nuestras competencias. Siempre quise estudiar Medicina Veterinaria e Isotecnia porque es una carrera que ofrece un amplio campo de aplicación que va desde la sanidad animal hasta la inocuidad de los alimentos cárnicos. ¡Somos UDES! Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no. Si todos los días junto a más de 700 compañeros, hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas, y que los sueños se inician más reales, más alegres, más bonitos, y sí, más limpios. El Centro Cultural de la Música Vallenata, un símbolo de la arquitectura moderna que brindará espacios interactivos y académicos para conocer el origen, evolución e importancia del vallenato, referente de la cultura colombiana ante el mundo. Todos los hacedores de Música Vallenata serán beneficiados por el Centro de Cultura de la Música Vallenata. Vamos a conservar la historia de nuestro hermoso folclor. Gobierno del Cesar. ¡Lo hacemos mejor! ¡Lo hacemos mejor! La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A., líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar nos invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccevalledupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y, por supuesto, todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado. Igualmente, le recordamos a todos nuestros comerciantes y empresarios que no cumplieron con su obligación legal contenida en el Código de Comercio Artículo 33 de renovar su matrícula mercantil, acercarse a cualquiera de nuestras instalaciones o realizar el respectivo trámite a través de nuestra página web para de esa manera evitar cualquier tipo de requerimiento o sanción por parte de la Superintendencia de Sociedades. Clínica Erasmo Somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Nos caracteriza el cuidado humano Contamos con hospitalización Unidad de cuidados intensivos polivalente Imagenología Laboratorio clínico las 24 horas Y cirugía Transporte asistencial básico y medicalizado Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Hasta este sábado 28 de julio los candidatos que participarán en las elecciones regionales tendrán plazo para inscribir su candidatura en la registraduría Una semana definitiva comenzó hoy para todos los partidos y movimientos significativos de Ciudadanos para que inscriban a sus candidatos que llevarán para las elecciones de alcalde, gobernador, concejales, diputados y ediles para el 29 de octubre próximo Aunque para esta ocasión la registraduría nacional dispuso que la inscripción de los postulados se pueda hacer también virtual y no solo presencial en las sedes de la entidad En un reporte sobre inscritos hasta el viernes solo iban 460 ciudadanos que aspiran a ocupar cargos de elección popular para el periodo 2024-2027 Ante este panorama la registraduría hizo un llamado a los aspirantes para que no dejen el proceso para última hora y recordó que está habilitada la página web www.inscripcioncandidatos2023.registraduría.gov.co para que los interesados en participar en las elecciones territoriales del 29 de octubre puedan inscribirse de manera virtual Este martes los trabajadores de la Unidad Nacional de Protección en Valledupá realizaron una protesta por falta de garantías laborales No podemos seguir permitiendo Más de 150 escoltas de la Unidad Nacional de Protección en Valledupá realizaron una manifestación en horas de la mañana del martes 25 de julio debido a los incumplimientos en el pago de las garantías anticipadas de los viáticos De tomar las vías de hecho a raíz de la situación que se viene presentando con esta empresa de la cual no ha venido cumpliendo con los pagos de las garantías de desplazamiento a los trabajadores lo cual ha venido afectando la prestación del servicio y afectando la seguridad de los beneficiarios que hacen parte del programa de protección de la UNP Desde las 7 y media de la mañana se llevaron a cabo las protestas a las afueras de la empresa contratista UT Protección Cobas 2023 ubicada en la carrera 19 de número 4A 31 Barrio Callejas de la capital del Cesar José Alfredo Calderón Mendoza, vicepresidente del sindicato Sultraset manifestó que este mitin se realiza debido a una serie de inconformidades relacionadas con la prestación del servicio de la contratista Asimismo indicó que están cansados de los abusos y maltratos de algunos coordinadores Ya nos cansamos de tantos abusos, de tantas presiones y de tanta imposición que nos dan ellos como si nosotros fuéramos unos títeres Ya no más, nos unimos todos los sindicatos en una sola voz Por su parte, José Daniel Chalé, la vicepresidente del sindicato SINPROSET dijo que son varios meses de estar prestando el servicio esencial con esta empresa pero las garantías para lograr no son las mejores La conformidad que tenemos nosotros es conforme al desplazamiento porque como decía otro compañero, tenemos cinco meses prácticamente, cuatro meses de estar en esta empresa y nos adeudan y otras cosas, liquidaciones tras liquidaciones, también otra cosa que nos adeudan A estos motivos se le suman el no pago de los auxilios de transportes a los escoltas que cumplen con sus comisiones de relevos en otras ciudades Adicionalmente, miembros de los sindicatos señalan que dentro de sus inconformidades también está el mal servicio de la administración que está prestando la empresa No contamos con una oficina de gestión humana aquí que atienda los requerimientos del personal operativo Se están realizando unas actividades de reentrenamiento donde no hay garantías como lo son una ambulancia no hay hidratación, no hay almuerzo El escolta debe asumir todos los gastos para desplazarse hasta el lugar del entrenamiento Son más de 350 los escoltas afectados en el departamento del Cesar quienes indicaron que esta asamblea informativa permanente continuará debido a que no llegaron acuerdos con la empresa Luis Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad ANAL-13-Cesar indica que a la jornada no asistieron funcionarios del Ministerio de Trabajo Territorial Cesar de la Defensoría del Pueblo ni tampoco delegados de la UNP por lo que afirmó que realizarán un cese de actividades Estudio Comunicación Social y Periodismo porque es lo que me gusta lo que me apasiona desde pequeña y escogí la Universidad de Santander porque es una universidad prestigiosa además que me brinda las herramientas necesarias para formarme como una buena profesional Nuestra periodista Lili Padilla estuvo atenta a esta protesta y habló con los líderes sindicalistas de la Unidad Nacional de Protección Escoltas de la UNP en Valledupar realizan una manifestación a esta hora de la mañana del martes 25 de julio a las afueras de la empresa contratista UT Protección Cobas 2023 por diferentes inconformidades le damos la bienvenida al presidente del sindicato Luis Rodríguez cuéntenos por qué se está realizando la manifestación Bueno, buenos días primeramente a ustedes y a la audiencia el día de hoy nos encontramos todas las organizaciones sindicales que pertenecemos al programa de protección de la Unidad Nacional de Protección valga la redundancia nos encontramos en el día de hoy manifestándonos nuestro inconformismo por todos los atropellos que viene realizando esta UTEP Protección Cobas 2023 quien está conformada por tres empresas que son Vigil, SJ y Coservit Estas tres empresas han venido incumpliendo, vulnerando todos los derechos de todos los escoltas somos más de 350 escoltas a nivel departamento donde estamos afectados, ya no podemos seguir no vamos a seguir aguantando estos atropellos y soportando que tendríamos que pagar de nuestro bolsillo las comisiones adeudadas dormir dentro de los carros todo esto con el fin de cumplir y prestar un buen servicio a la Unidad Nacional de Protección son vida la que nosotros estamos protegiendo Explíquenos más a detalle cuáles son esos incumplimientos que ha tenido la empresa El no pago de las comisiones uno de los anexos técnicos de la UNP donde manifiesta de que nosotros inmediatamente aprobada la comisión debe de pagarse antes del desplazamiento acá desde el 26 de marzo que nos adeudan a los escoltas más de 5 o 6 comisiones ya realizadas por los escoltas ilegalizadas A nivel departamental ¿Cuántos son los escoltas afectados? Más de 350 escoltas afectadas ¿Cuántos trabajadores en estos momentos se encuentran aquí afuera de la empresa contratista realizando esta manifestación con la finalidad de que sus derechos sean escuchados? Aquí en estos momentos hay más de 150 escoltas donde están todas las organizaciones sindicales no solamente yo yo pertenezco a una de las organizaciones que se encuentran aquí también tenemos a todos los presidentes y todas las organizaciones conformadas a la mesa intersindical donde se encuentra Analtracet Sinproced Sintraprocol Unsintracet Sintrasecol Sintracet también y UTUNP entre todas ¿Cuál es el llamado entonces para las autoridades con esta protesta? El llamado que le hacemos nosotros principalmente al Ministerio de Trabajo que se haga presente a un delegado de la Unidad Nacional de Protección como tal el enlace entre las entre las UT y la Unidad Nacional de Protección de la misma manera un funcionario de la Defensoría del Pueblo porque nos están vulnerando nuestros derechos y del Ministerio del Interior Muchas gracias Esta es la situación que se vive en estos momentos a las afueras de la empresa contratista UTCOVA Protección 2023 son más de 150 escoltas que se encuentran realizando esta manifestación con la finalidad de que las autoridades los escuchen y también con la finalidad de que cumplan todas sus peticiones y las inconformidades que tienen estos escoltas con la prestación del servicio de esta empresa Para RTA Noticias Lili Padilla les informa con la cámara de José Marí Varios sectores de la Comuna 3 de Valledupar sufren por la falta de agua potable Liquet Pérez estuvo atenta y nos preparó el siguiente informe El día de hoy nos encontramos en la Comuna 3 de la ciudad de Valledupar exactamente en la urbanización de los Guayacanes donde la comunidad se aqueja por la falta de agua potable en este sector La problemática es que vivimos aquí en el sector como lo pueden ver tenemos aproximadamente 10 días sin agua tenemos que recoger el agua aproximadamente 3 o 2 de la mañana tenemos niños pequeños y no es difícil el acceso al agua tenemos tanques elevados y el agua no sube hasta allá Nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana porque los niños aquí estudian y nos tenemos que levantar para poder recolectar el agua para mandarnos para el colegio y esa problemática ya no es la primera vez porque ya van varias veces que el agua que no es tan insistente que Caratico se va y se va y no sube a los tanques y que se acerquen acá y nos ayuden a minimizar y que nos tengan en cuenta esta comunidad que hemos sufrido siempre por esta problemática y más que todo los niños y nosotros acá estamos afectados que por favor nos coloquen el agua porque nosotros también hacemos parte de que nosotros somos un sector donde estamos un poquito retirados pero también hacemos parte porque nosotros tenemos esa problemática del agua en donde nosotros también necesitamos porque nosotros tenemos la necesidad del agua Otro de los sectores de la comuna 3 de la ciudad de Valledupar es el conjunto Cerrado Alcalá donde hace más de un mes no cuenta con agua potable Ahora prácticamente está llegando a las 4 de la mañana y dura media hora y enseguida se va y eso es un chorrito que arriba en los tanques no sube agua eso desde que yo llegué aquí si subió 3 veces fue mucho y ahora no sube nada y uno tiene que estar bañando arreando agua para arriba a los que quieren o de no se bañen en el patio si ves tú cómo están esas calles verdes porque uno tiene que bañarse en el patio para no subir agua porque por ejemplo mi esposa el otro día subiendo agua se resbaló de la escalera y se reventó una pata a no dejarlos entrar más aquí a tomar lectura ni vamos a pagar tampoco más los recibos porque los recibos si llegan caros precisos sin haber agua porque yo digo bueno si hay agua llega de 50 llega de 40 llega de 70 pero estamos pagando esta es la situación que se vive en la comuna 3 de la ciudad de Valledupar los habitantes exigen a la empresa Endupar una pronta solución a esta problemática recordar que no solamente se vive en esta comuna sino en los diferentes barrios de la capital del Cesar para RTA Noticias Liquet Pérez con la cámara de Martín Saucedo por irregularidades en sobretasa ambiental la Procuraduría investiga a funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Cesar La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar en contra de funcionarios de la Corporación Regional Autónoma del Cesar Corpo Cesar en el marco de una deuda que cinco municipios del departamento le tienen a la entidad se trata de unas posibles anomalías en un saldo pendiente en la sobretasa ambiental esto se reflejó en la auditoría financiera que realizó la Contraloría General de la República a la corporación a 31 de diciembre de 2022 hay una deuda de 1.352.157.972 pesos por concepto de la gestión de cobro para los programas de protección y restauración del medio ambiente según informó la Procuraduría los municipios involucrados son Chiriguaná donde los recursos de la mencionada deuda asciende a 432 millones de pesos entre tanto en el COPEI la plata que no se ha gestionado es de 28 millones de pesos mientras que en el municipio de Pelaya la suma es de 16 millones de pesos para el caso de San Alberto la suma involucrada es de 353 millones de pesos y Valledupar los recursos corresponden a 528 millones de pesos las acciones de los funcionarios cuyas identidades no fueron reveladas por la Procuraduría no solo fueron analizadas por la Contraloría sino que ahora son materia de indagación por parte del Ministerio Público la Sociedad de Autores y Compositores SAICO entregó balance de su plan de bienestar social la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia SAICO ha beneficiado a 6.756 socios del país con su plan de bienestar social que satisfacen sus necesidades personales sociales económicas y culturales este proyecto que tiene una inversión de 3.169 millones 259 mil 500 pesos contempla 11 programas de bienestar social los cuales están registrados bajo los planes de afiliación a EPS póliza exequial enfermedades catastróficas programas de recreación y cultura capacitaciones estudios de grabación entre otros convergen ya las nuevas miradas de la teoría de bienestar social donde se muestra que mantener y crear mejores condiciones para nuestros socios ha logrado la integración entre nuestros maestros sus familias y los diversos públicos externos promoviendo un ambiente favorable en busca de un estilo de vida saludable motivador eficaz y eficiente afirmó César Obada Bendaño gerente de SAICO autores y compositores socios de SAICO recibieron durante el primer semestre del ocurrido del año concilio de 42 millones 100 mil pesos gracias al programa de auxilio por calamidad diseñado para atender calamidades manifiestas graves y verificables donde la sociedad está obligada a responder de manera humanitaria ante las situaciones que pongan en peligro la vida integridad y salud de los maestros denuncian negligencia médica en clínica de la ciudad de Valledupar bueno mi nombre es Yulis Paulín Almendrales Torres y vengo a denunciar el caso de la muerte de mi madre porque un médico no fue a atenderla estando de turno porque la costumbre de ese médico es de irse de parranda y no venir a atender los fines de semana en la clínica Laura Daniela y como en la clínica Laura Daniela los médicos hacen lo que ellos se les da la gana porque no hay nadie en quien ponga orden hablamos con el director de la clínica Laura Daniela y el director en primer momento lo que me dijo a mi fue que había que esperar hasta el día siguiente a las 5 de la mañana donde mi mamá estaba con una hemorragia desde las 4 de la mañana del día sábado y había que esperar hasta el domingo entonces yo le dije que como así que íbamos a esperar hasta el domingo y total que no lo dejamos salir de la clínica hasta que no nos diese solución y buscó otro médico alterno pero el médico nunca llegó el doctor que estaba a cargo nunca llegó a atender a mi mamá uno como familiar uno lleva o sea a su paciente pues lo que era la Laura Daniela porque ya hasta el momento no se llama la Laura Daniela ya le cambiaron el nombre ahora se llama se llama Organización Humana Integral donde matan donde dicen que la mataron últimamente pero que está pasando en la Laura Daniela en la antigua Laura Daniela hay todo paciente que entra al quirófano adquiere bacterias mi mamá adquirió dos bacterias en el quirófano y una infección y a raíz de esas bacterias mi mamá no las pudo superar decayó decayó y una mentira y dilataban una cosa y la otra y la otra total que tanto antibiótico y tantas cosas le deterioraron la vida a mi mamá y no pudimos hacer más nada porque nunca nos dijeron sinceramente lo que estaba pasando con mi mamá ya prácticamente ellos estaban esperando el fallecimiento de mi mamá y nosotros los familiares no teníamos conocimiento de que ellos esperaban ya prácticamente era eso y a raíz de eso de esas bacterias mi mamá fallece lo que yo quiero dejar en claro que no sé qué pasa no sé qué está pasando con la clínica quiénes son de a dónde son porque a la clínica no le pasa nada últimamente fallecen a diariamente muchos pacientes con bacterias bastante y ahora vamos a nuestra segunda pausa de comerciales y al regresar no se pierda las noticias deportivas con Eduardo Retamoso sí solo hay una forma de que las cosas cambian y sucede cuando confiamos en nuestros instintos perseguimos nuestros sueños superamos fronteras límites y miedos y enfréntate lo desconocido es hora de construir un nuevo futuro un día soñamos con llevar educación para todos hoy tenemos presencia en el 93% del país Unión Europea y Estados Unidos somos Universidad UNAD educación virtual de alta calidad atrévete a innovar emprender transformar atrévete a más www.unad.edu.co los sueños que nacen de la tierra Trumon nos hacen realidad en Trumon tenemos un firme compromiso con el país con las comunidades con el medio ambiente y con nuestros empleados porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente ¡Suscríbete al canal! Visita La Paz a solo 10 minutos de Valledupar prueba las deliciosas almojábanas y conoce la tierra de los hermanos López y Jorge Oñato Alcaldía de La Paz somos todos Martín Zuleta Mieles Alcalde El Instituto Cardiovascular del Cesar Nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Juntos por el corazón del valle Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología ofrece la gran promoción durante todo el mes de julio a todos los estudiantes entre 5 y 17 años descuentos en consultas de oftalmología y optometría antes 200 mil ahora 100 mil reserva tu cita al call center 605-589-4044 Oftalmo Piñeres Clínica Oftalmológica Retina y Vitrio Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio Gases del Caribe estamos contigo Tú soñaste con estas obras Centro de Bienestar Animal Ecoparque Centro Sacúdete Plaza de Atanques Policía Metropolitana Parque Blanco del Barrio Sicarare Acueducto de Patillar Parque Poncho Zuleta El gobierno de Melo Castro marca hitos de ciudad Alcaldía de Valledupar Siempre adelante El programa de Ingeniería Industrial tiene un campo amplio de aplicabilidad y la Universidad de Santander UDES nos brinda las herramientas suficientes para ejercerlo Somos UDES Señor Jaime ¿Qué me recomiendas para la calidad del cabello para las uñas delines para la piel? Bueno querida amiga aquí en la tienda naturalista donde Jaime tenemos este producto que es colágeno hidrolizado con 10 mil miligramos de colágeno hidrolizado por porción le sirve para uñas piel y cabello pero también ayuda en las articulaciones y los huesos es un producto completamente natural se toma una porción diaria de colágeno hidrolizado y usted rejuvenece y queda más bella de lo que está Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública preparando a las nuevas generaciones de cesarenses gracias a nuestros docentes Aducesar vela por la defensa de los docentes Aprovecha los días verdes de supermercados Mi Futuro y Don Campo son más de 78 referencias de frutas y verduras con el 20% de descuento guineo plátano papa cebolla tomate zanahoria chuca y muchos productos más con el 20% de descuento días verdes en supermercados Mi Futuro y Don Campo frutas y verduras frescas y saludables Cansado de no tener en que transportarse a Supergiro Cesar llega el promocional Gira y Gana con solo enviar giros nacionales podrás ganarte una de las tres espectaculares motos NIO NX 110 TBS depositando las tirillas en los buzones que encontrarás en los puntos de Supergiros Pálido desde el 20 de mayo al 31 de julio de 2023 Aplican términos y condiciones Sistema Cardenal presenta las emisoras del Sistema Cardenal en las bandas AM y FM ubicadas en cada una de las capitales y ciudades intermedias de los departamentos de nuestra costa con nuestras frecuencias cubrimos la ruta sentimental de los compositores de la música vallenata nuestra señal la pueden recibir los oyentes en cualquier lugar del mundo para las aplicaciones de Tunein Radio y Radio Garden Sistema Cardenal La dinastía Díaz sigue dejando en alto el nombre del cacique de la Junta Diomedes Díaz a nivel mundial El legado del cacique de la Junta Diomedes Díaz sigue recorriendo el mundo esta vez se da a conocer por sus hijos Hélder Dayan con el tour modo avión Rafael María y Luis Ángels con el tour en homenaje a su padre por los Estados Unidos quienes han sido muy bien recibidos por su público no se imaginan la emoción que siento yo y todos mis muchachos cuando los vemos felices cantando todas nuestras canciones a todo pulmón esa conexión que logra la música es única y de verdad que me los llevo a todos en mi alma y corazón expresó emocionado Hélder Dayan por otra parte Rafael María dijo no encuentro palabras para describir lo que siento al ver como la gente en España siente, vive y canta los éxitos de mi recordado padre Diomedes Díaz gracias al maravilloso público que coreó con nosotros todas esas hermosas canciones de esta gran dinastía expresó Luis Ángel uno de los menores de la dinastía Díaz los diomedistas siguen disfrutando de sus canciones en las voces de sus hijos quienes con orgullo llevan el legado por todo el mundo el artista vallenato Rafa Pérez se dejó ver en redes sociales celebrando muy feliz el aniversario con su esposa Milagro Villamil el artista vallenato Rafa Pérez por medio de sus redes sociales anunció con un bonito mensaje dirigido para su esposa que el 25 de cada mes cumple el aniversario los enamorados se encuentran cumpliendo seis años de casados este martes 25 de julio del 2023 dejaste tu vida por estar a mi lado y eso es lo que me tiene más enamorar por medio del mensaje el cantante hace saber que junto a su pareja tomaron la decisión de no solo ser esposos sino seguir siendo novios por lo antes mencionado también celebran los 11 de cada mes como si fueran una pareja de novios cuando nadie lo amó un beso por mí cuando estaba salgando el corazón hace seis años firmamos el contrato y recibimos la bendición de nuestro padre celestial pero decidimos seguir siendo más novios que esposos por eso celebramos el 11 de cada mes nuestro noviazgo y el 25 de julio nuestro aniversario de bodas te amo esposa mía feliz aniversario de bodas esto dijo Rafa Pérez en su cuenta de Instagram y ahora damos paso a nuestra sección deportiva en RTA Sport con Eduardo Retamoso pero cuéntanos qué pasó con las chicas de la selección Colombia hola y aquí estamos con la información deportiva en RTA Sport la selección Colombia comenzó con pie derecho en el mundial femenino en la categoría mayores Linda Caicedo y Catalina Usme marcaron los goles para la tricolor en la victoria 2 por 0 ante Corea del Sur Catalina Usme y Linda Caicedo anotaron los goles que le dieron la primera victoria a la selección Colombia en el mundial femenino de fútbol Australia Nueva Zelanda 2023 la tricolor venció dos goles por cero a Corea del Sur y de esta manera logró su segundo triunfo en mundiales con estos tres puntos las dirigidas por Nelson Abadía se ubican en la segunda posición de la tabla del grupo H que lidera Alemania quien derrotó a Marruecos 6 goles por cero en la segunda fecha del mundial las colombianas se medirán ante las alemanas desde las 4 y media de la mañana partido que se jugará el próximo domingo 30 de julio y precisamente en este compromiso Linda Caicedo fue escogida como la jugadora MVP como la mejor jugadora durante el compromiso ella fue Linda Caicedo en este compromiso entre las colombianas y las coreanas esto fue el debut de ambas selecciones en el mundial femenino de fútbol fue la colombiana Linda Caicedo la autora del segundo gol y de gran despliegue durante todo el compromiso esto significó la primera victoria del elenco nacional en la cita orbital la futbolista nacida en Candelaria Valle del Cauca comienza a perfilarse desde ya como una de las grandes figuras del campeonato mundial a sus 18 años de edad rompe un récord que será difícil de igualar ya jugó el mundial sub 17 también disputó el mundial sub 20 y ahora participa en la cita orbital de mayores que se disputen Australia y Nueva Zelanda Colombia debutó como mejor Linda Caicedo debutó como futbolista profesional a sus 14 años en el América de Cali después vistió los colores del Deportivo Cali y en febrero de 2023 se convirtió en jugadora del Real Madrid femenino la colombiana comenzó con pie derecho en esta Copa del Mundo de la FIFA la delantera se prepara para el duelo ante Alemania que se disputará la madrugada del domingo a partir de las 4 y 30 de la mañana buenas noticias las que nos dejan estas chicas de la selección colombina nosotros queremos resaltar obviamente a Linda Caicedo que se jugó un gran compromiso todas lo hicieron muy bien pero la FIFA pues la escogió a ella a Linda Caicedo como la mejor jugadora del compromiso aquí en esta emisión de RTA tenemos información de Superman López porque ha decretado la UCI que está sancionado por posible dopaje la Unión Ciclística Internacional UCI tomó la decisión respecto a la carrera deportiva del colombiano Miguel Ángel Superman López el pedalista fue suspendido por una posible violación del código de dopaje el deportista ya fue notificado de la decisión en su contra según el comunicado emitido por la UCI este se habría inyectado dosis del producto prohibido menotropina en Hungría durante el pasado giro de Italia procedente del grupo de Maynar prueba en la que abandonó repentinamente cabe resaltar que Superman López empezó a ser investigado desde mediados del año 2022 ante un presunto nexo con una red de tráfico de medicamentos por ende no ha podido correr en la World Tours desde entonces de esta manera el corredor queda suspendido provisionalmente y no podrá competir de manera oficial a la espera de una decisión final muchos clubes de fútbol se destacan en la ciudad de Valledupar por instruir a los niños en el talento del fútbol pues bien hoy le presentamos a Leones Fútbol Club de la mano de una mujer va entregando muchos conocimientos a los niños de esta capital lo que un día nació con una idea de nueve padres de familia hoy es una realidad Leones Fútbol Club es el proyecto futbolístico que forma el talento de los niños vallenatos yo aprendo a tocar el pase bien aprendo a manejar el control también aprendo a tirarlo al arco bien así me enseña a jugar fútbol y estar con mis amigos aprendo a tocar pases puedo tener compañeros con quien jugar jugar fútbol y todo y me divierto con mis amiguitos ¿cómo celebras el gol? ¡Gol! con siete años desde su creación este club de fútbol ha crecido en la capital del Cesar instruyendo a sus jugadores con disciplina humildad honestidad y responsabilidad la motivación motivarlos para que cojan el mejor camino para que sean alguien en la vida primero que todo que sean personas y que después sean futbolistas los jóvenes que hacen parte de Leones desde sus inicios dan muestra de los valores que han aprendido durante todo este tiempo además de las fortalezas que han adquirido para potenciar su talento el club Leones a nosotros nos ha enseñado a trabajar en equipo a ser buenas personas a ser disciplinados tanto dentro y fuera de la cancha y también a saber cómo comportarnos con todos los compañeros Leones Fútbol Club realiza sus entrenamientos en la cancha José Fernando Cuadrado del barrio La Flores de Valledupar los días lunes miércoles y viernes desde las 7 hasta las 8 y 30 de la noche Se ha venido trabajando de la mejor manera donde ellos vienen trabajando lo que es la parte técnica y la parte táctica ya que no contaban con 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 el apoyo o no tenían la experiencia de de poder entrenar como lo venimos haciendo en el día de hoy Este proyecto deportivo es liderado en la actualidad por Marta Armenta y Raúl López tiene 4 entrenadores dentro de los que se destaca el experimentado Hermes Martínez De esta manera llegamos al final de las informaciones deportivas en RTA Charit sigue usted con más información Esto ha sido todo por hoy en la emisión de hoy martes no se pierda nuestra próxima emisión el día de mañana que también vendrá cargada con muchas noticias y muchas informaciones que suceden aquí en el departamento del Cesar y en el país No se despeguen nuestras redes sociales que allí estaremos actualizando constantemente de los hechos que suceden Muy buenas noches No se despeguen